Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más aquí a Cáncer de Mama México. Gracias por estar con nosotros, por conectarse, por ser parte de este grupo que poco a poco ha ido, no, poco a poco no, ha ido creciendo y que busca ayudarles en la medida de lo posible. Mi nombre es Olga García, soy psicóloga, tengo una especialidad en tanatología, entre algunas otras cosas porque, como les platicé el otro día, me gusta estudiar, me gusta aprender y creo que diario es importante que nos capacitemos y que aprendamos. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Les reitero, bienvenidos a Cáncer de Mama México. Si tienen alguna duda, comentarios, participen por favor, porque luego nos ha sucedido que ya al final, ya que nos vamos, nos preguntan. Entonces, es más enriquecedor cuando lo hacemos de manera virtual, pero directa, que tengamos el tiempecito de contestarnos y no que se los mande por mensajito después. Entonces, bienvenidas nuevamente. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la codependencia afectiva. Este es un tema que yo considero que es un poquito importante o un muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de ya hemos platicado también que el ser humano somos sociables, estamos relacionados generalmente o de manera de por vida con la sociedad, con la familia, con los grupos que nos van conformando. Pero también es importante entender que nos han enseñado durante mucho tiempo o hemos comprado la idea de que necesitamos encontrar nuestra media naranja, ¿no? Y la verdad yo me gustaría compartirles que nosotros no somos, para empezar no somos naranjas, pero bueno, no somos media persona. Somos una persona completa, íntegra, que tenemos diferentes necesidades, características básicas. Y aunque vivimos en una sociedad, también es importante reconocer que hay mucha gente que está sola, que efectivamente está sola y de repente le cuesta trabajo entrar en relaciones sanas. Entonces, fomentamos la codependencia. Creemos que sin el otro no podemos estar nosotros bien, ¿no? Entonces, es importante que entendamos esto y que somos seres íntegros, completos, que no tenemos que buscar aquel otro que me complete. Yo les comento que más bien hay que buscar aquel otro que nos acompañe en el camino de la vida, ¿no? Que sea nuestro compañero o compañera de viaje. Yo así lo manejo, mi compañero de vida, mi compañero de viaje. Así es como tenemos que, yo considero que debería de ser, ¿no? Porque si buscamos, ay, es que necesito que me complete. Como lo decía el ejemplo de las medias naranjas, pues estamos un poquito buscando depender de otro, ¿sí? Araceli, buenas noches, bienvenida, qué bueno que te conectas. Entonces, esa es una parte muy importante. Cuando nosotros conocemos a una persona y nos gusta o le gustamos, según sea el caso, pero ya aquí me gustaría pensar que más que nada que me guste a mí, que yo tenga la opción de elegir a esa persona, ¿sí? Entonces, cuando nos enamoramos, bueno, ¿qué les cuento? Todos ustedes lo saben, ¿no? Que sentimos maripositas en el estómago, que andamos felices y contentas o contentos, según sea el caso, andamos con energía, queremos hacer cosas, andamos haciendo actividad y nos sentimos buenos. Dicen que hasta maripositas en el estómago y créanme que sí se sienten. Pero cuando sucede esta parte del enamoramiento, de repente no nos fijamos en la otra parte que tiene que ver con el hecho de que la persona tiene que ser o debe de ser aquello que a mí me complementa, sino que en muchas ocasiones dijo, ah, pues yo le gusto, está bien, le puede hacer caso, pero realmente ni lo conocemos o la conocemos, no sabemos los objetivos, no sabemos sus gustos, sus deseos y a veces agarramos lo que se nos ofrece, no lo que nosotros estamos esperando. Entonces, muchas veces no somos analizadores, vaya, sino, ah, yo le gusto, bueno, pues está bien, le gusto, pues bueno, vamos a hacerle caso, ¿no? Entonces aquí es importante que nosotros también a veces entendamos que podemos elegir a la persona, ¿no? De hecho, debemos elegir a la persona que va a compartir la vida con nosotros. Perdón, me los quito porque hacen reflejo. Entonces aquí es importante que nosotros entendamos eso, que hagamos que la persona que sea lo que nosotros queremos, porque de repente agarramos lo que nos gusta. Yo alguna vez pensé cuando tomé un curso de selección y capacitación de personal, como que así, a ver, ¿qué es lo que quiero para un puesto X? Por ejemplo, una secretaria. O sea, ¿qué es lo que le hizo para una secretaria? Bueno, que sepa mecanografía, en aquel entonces, ahorita es computación, ¿no? En aquel entonces la taquigrafía, que tenga buena ortografía, que tenga buena presentación, etcétera. Yo decía, así deberíamos elegir pareja, ¿no? A ver, ¿qué es lo que yo quiero? Pues que le guste bailar, que le guste ir al cine, ¿no? O sea, como para complementar y que nos podamos ir acompañando. Entonces, esta parte para mí es importante, alguien con quien podamos compartir la vida, no nada más aquella persona que, bueno, pues dirían en mi pueblo, a falta de pan de tortillas, ¿no? Entonces, no, hay que ir complementando, encontrar gente que de verdad tenga alguna afinidad y que de verdad sea parte relevante o importante de nuestra vida. Entonces, la codependencia la podemos definir como es un comportamiento que genera la incapacidad de prestar atención a mis necesidades, ¿sí? Si yo soy codependiente, no me interesan mis necesidades ni psicológicas, ni afectivas, ni físicas, ¿sí? Sino las necesidades del otro. Es cuando se empieza a generar la codependencia, cuando yo ya no me preocupo por mí y yo me vuelvo como una parte del otro, entonces yo dependo de lo que es. Si a mí antes no me gustaba, ¿qué les digo? La salsa, por decirlo. La salsa de baile, ¿no? Entonces, ah, pero pues a él le gusta la salsa. No, pues como me gusta y me encanta, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta oír la música de salsa, me gusta bailar, pero no me gusta estarla escuchando, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, si ya la voy a poner, ¿por qué? Porque ahora vamos a verla, ¿no? Entonces, esa es una parte cuando ya, yo ya quito mis necesidades y pongo las necesidades del otro, ¿no? Entonces, es ahí cuando empezamos a generar la codependencia. Generalmente la codependencia se da porque nosotros tenemos la autoestima baja. Hacemos que las personas, lo que les decía hace rato, pues si él me eligió, está bien. Y no pensamos que me eligió porque tiene buen gusto. Me eligió a lo mejor porque no tuvo otra opción, ¿no? Entonces, fuimos elegidos por esa persona. Entonces, bueno, sí, yo me voy haciendo. Bueno, no hay otra manera. Estoy con él, ¿por qué? Porque está conmigo, porque me eligió. Esa es una de las cosas que tenemos que ir trabajando, trabajar la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no elegimos y no nos eligen, es porque tenemos la autoestima un poquito bajada. Si no me quiero y valoro, nadie va a querer no valorarme. Esa es una parte bien importante porque yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Cuántas veces me ha pasado ahorita? Por ejemplo, no se pueden dar besos ni en la mejilla ni nada. Pero hace algunos años, de repente, las personas ni siquiera podían dar o recibir un besón en la mejilla. ¿Por qué? Porque no lo aprendieron de niños, porque no les enseñaron, etc. Entonces, aquí sí es importante. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no me quiero, ¿cómo puedo querer a la otra persona? Tengo que aprender a valorar todo esto que me da o que yo quiero dar. Entonces, pero para empezar, debe empezar por mí. Y como les decía hace rato, bueno, me eligió no porque yo valga, me eligió porque a lo mejor no le quedó otra opción, ¿no? O entonces, aquí hay que ir viendo. La persona que tiene la autoestima baja generalmente genera esta parte de la dependencia afectiva. ¿Por qué? Porque no se siente capaz de encontrar o de generar esa parte del afecto sincero, del afecto genuino, de que podamos compartir la vida sin estarnos asociando o sin dejar yo de depender del otro. Esa es una parte bien importante. Incluso, ¿no? Este tipo de situaciones no solo se dan en pareja, sino muchas veces también se dan las amistades, ¿no? Acuérdense cuando íbamos en la preparatoria o la secundaria. Mejor en la secundaria que éramos más jóvenes. Oye, si te juntas con ella, entonces no eres mi amigo. Entonces, son ese tipo de situaciones que a veces desde ahí se empiezan a dar las codependencias. Entonces, como yo quiero que la amiga me acepte, entonces dejo de estar con la otra. Esto es lo que tenemos que aprender a manejar. Cuando nosotros tenemos una relación de pareja, yo les sugiero y les pregunto, pregúntense, ¿esa persona que está con nosotros es el centro de nuestras vidas? Pensamientos y preocupaciones. Es el centro de nuestras vidas de verdad. Ahí es importante que nosotros definamos qué es él y qué parte ocupó yo o ella. Entonces aquí, si yo dependo de él o de ella para, oye, es que yo quiero ir al cine o quiero ir a una fiesta o tenemos una comida familiar y la otra persona no quiere asistir o no puede, de repente nosotros nos ofendemos. ¿Por qué no vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién vas a ir? Etcétera. Entonces, este tipo de cosas también tenemos que irlas manejando. O sea, realmente yo me preocupo por mí o mi prioridad es el otro. Este es uno de los primeros puntos que debemos ir tratando. Este tipo de relación que estoy llevando a cabo me genera ansiedad. Es lo que quiere decir que me preocupa. Híjole, ¿qué tal que si no le gusta que me ponga esta ropa? ¿Qué tal que no le gusta el comentario que hice? ¿Qué tal que no le gusta esto? Entonces, este tipo de cosas también es importante que las manejemos en la correspondencia. ¿Sí? Ahora también en este tipo de situaciones de repente se dan rupturas y regresamos. Rupturas y regresamos. Siempre buscando que el otro cambie. ¿No? Pero no vamos a cambiar. La realidad es esa. Hay una frase que yo escuché alguna vez y que realmente es esto. Las mujeres nos casamos pensando que el otro cambie. Y ellos, los hombres se casan pensando que nosotros no cambiemos. Pero la realidad es que ellos no cambian y nosotras a veces sí cambiamos. ¿Por qué? Porque pensamos, por ejemplo, si le gusta tomar o fumar. No, pero ahora que nos casemos ya le voy a decir que no fumo. Y va a dejar de fumar por nosotros. Y no es cierto. Cuando está el noviazgo de repente le dicen, ay, mi amor, es que no me gusta qué fumes. Él sigue fumando, pero cuando nos va a ver, se toma el chicle, se lava los dientes, etc. Entonces aquí también es importante que en todo tipo de relación seamos lo más honestos que es posible. ¿Por qué? Porque no podemos vivir engañados. No podemos ni engañar a la otra persona porque llega un momento en que ya se conocen, entonces ahí se generan los conflictos. A la persona dependiente puede no gustarle el otro, pero también no quiere dejar de luchar por la relación. Quiero seguir contigo. Mira, vamos a seguir arreglando lo que le decía ahorita. El ejemplo, a lo mejor son ejemplos simples, pero no me gusta que fumes. Pero bueno, no me gusta esa parte, pero sigo contigo. Total, no pasa nada, estamos tú y yo juntos, nos apapachamos y todo. Entonces aquí sí es importante que nosotros vayamos contestando esto que yo les estoy preguntando. Puedo desahogarme de repente, por ejemplo, no estoy feliz en mi relación, le platico a otra persona, tengo una amiga, un amigo de confianza, le cuento. Y de repente me puede caer el 26, es cierto, estoy mal, ya debo de dejar esta persona por ti. No es lo que yo quiero. Pero de repente volvemos a lo que les decía hace rato, terminamos y regresamos. Y volvamos a terminar y volvemos a regresar y se hace un círculo vicioso de todo esto. Entonces aquí es importante que nosotros contestemos estas preguntas. De repente dejamos hasta de ir a visitar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, todo. ¿Por qué no le gusta a él? Entonces aquí es importante hacer las cosas porque a mí no me gusta, no, ya no quiero hacerlo o porque la otra persona no me deja, ¿no? Entonces si me permiten, sirve que a ver si se conecta alguien más. Juanita López o Grisel Mondragón, no sé quién sean de las dos, pero bienvenidas. Carla Ledesma, me imagino, buenas noches, bienvenidas. Por favor, pregunten si es que les apetece, ¿sí? Bueno, también es importante reconocer que hay ciertas características o síntomas que se presentan cuando tenemos esta codependencia afectiva o emocional. Cuando necesitamos al otro para estar bien. Cuando yo no me puedo divertir si no está el otro. Entonces estar en la situación de, y de hecho a veces hasta buscarlos y buscarlas o buscarlas. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué fuiste sin mí? ¿No? Entonces todo este tipo de cosas también es importante. Una necesidad excesiva del otro. Esa es una de las características. Exigir al otro muestras de que esté enamorado de mí. ¿No? Oye, tiene como 20 minutos que no me dices que me quieres mucho. Oye, pero hace como 15 minutos que no me dices, qué linda me veo, ¿no? Entonces este tipo de cosas también es importante porque le exigimos al otro que dé muestras de amor. Entonces aquí es importante esto, establecerlos, ¿no? En qué momento quiero estar con el otro. Deseo y todo momento estar con él. Mañana, tarde y noche, ¿por qué? Porque si no, ¿qué va a hacer? ¿Qué cosa tiene mejor que hacer que estar conmigo, no? Entonces eso es una parte de la dependencia. Querer controlar al otro. Eso también es parte de la dependencia. Una cosa es que yo decida no ir, por ejemplo, a ver a una amiga y otra cosa es que no vaya porque él no me dio permiso o él no me lo permite, ¿no? Porque por ejemplo dice, ay, ¿para qué te vas? Si podemos ver una película, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es importante que las entendamos. Y de repente la gente se empieza a aislar, ¿no? Porque todo el mundo es ser. Dejar de ser yo, también eso es importante. Dejo de ser yo para hacer un anexo del otro. Esto también es importante que lo hagamos. Consciente que ese es uno de los síntomas que es. Dejar de ser yo, ¿no? Sentir pánico de que me abandone. No, es que si me abandona él o ella, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin esa persona? No, pues que me va a hacer caso. Si no agarro este o esta, ya no. Entonces aquí también es importante y muchas veces también es algo que socialmente se ha visto porque nos dicen, a ver, si a tal edad no te casas, ya te quedaste. Entonces, ¿me quedé por qué? Me quedé como para ti, ¿no? Entonces, y también la cultura nos van viendo así. Ya ven que también hay otro dicho que decían, en mis tiempos. Yo sé que ustedes son más jóvenes, pero más vale que vestir santos que vestir borrachos. Entonces, ese tipo de cosas por cultura nos van marcando de repente, aunque nosotros no lo hagamos consciente. Pero aquí es importante que hagamos conciencia. Entonces, pues, son partes y estos son algunos de los síntomas de la dependencia emocional. Araceli, bienvenida. Me identifico en muchos puntos. Si nos quieres dar el ejemplo en alguno, igual lo comentamos. Ahora, ¿cómo superar una dependencia emocional? O una codependencia emocional. Como cualquier codependencia, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes y que de verdad nos quede claro que efectivamente somos codependientes emocionales. Esto es un poquito como los alcohólicos anónimos. Si el alcohólico no dice, esto es una enfermedad, no puedo con ella, nunca lo va a dejar porque va a decir siempre, ay, no, pues el día que yo decida, dejo el alcohol. Así nos pasa de repente en las dependencias emocionales. No, el día que yo decida, pues termino con él o con ella, pero pues es que él me busca o ella me busca. Y bueno, pues regresamos, total, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, aquí es importante tomar conciencia y decir, esto me está dañando, esto no me hace feliz. Aquí también es bien importante que hagamos conciencia de esto. También implica que aceptemos de que la relación que estoy viviendo con ese otro o con esa otra no me está haciendo feliz, no me está llenando. Son problemas, son peleas, son disgustos, es inconformidad porque aunque yo diga, ah, no, es que está bien, no voy, no voy a ver a mis papás, pero está bien, no voy a ver a mis papás, me quedo contigo. Pero de repente está enojo, bueno, pero ¿por qué no fui? Y después se enojan y se generan conflictos. Entonces, esto es importante. Aquí nos comentan, dejar de frecuentar amistades por evitar molestar a tu pareja. Esta es una parte de lo que comentábamos de la dependencia emocional, pero poco a poco podemos ir retomando la vida. Ahorita vamos a ver unas cosas. No es fácil aceptar que vamos a vivir sin aquello que necesitamos tanto. O sea, realmente lo necesitamos. Realmente es necesario que tengamos una persona que nos esté coartando y que además nosotros le elegimos para eso, porque está generando la codependencia. Entonces, aquí es importante que nosotros hagamos conciencia de esto y que ya sabes, no funciona. No me están siendo feliz. ¿Por qué estoy con él? Cuesta trabajo de repente, chicas, se los confieso. Porque además, déjenme decirles que yo alguna vez viví una codependencia afectiva, pero tengo la fortuna o desfortuna. Y no fue tanto así, pero sí les comparto que dije, bueno, ¿por qué me enojo? Entonces fue cuando dije, no, es que no está bien. A lo mejor por mi deformación, pero dije, no. Y voy a modificar el chip y voy a hacer otras cosas diferentes. Y a la larga, créanme, que uno agradece haber dejado esa codependencia o esa dependencia y vivir la vida como uno le plazca y sea uno feliz, ¿no? También es importante, una de las maneras que podemos hacer es pensar en lo sufrido. Esta relación, ¿qué es lo que me ha hecho? Darme cuenta de que realmente esta situación no me ha hecho feliz. La situación que estoy viviendo con esta pareja. ¿He dejado de hacer qué? He dejado de ir a ver a mis amigos, de ver a mis papás. A lo mejor no había, si yo quería estudiar gastronomía, por decirles algo, lo dejé de hacer. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo para qué? Si venden comida hecha, ¿no? Pero pues a lo mejor le gusta a uno hacer pasteles, no lo sé. Se me ocurre ahorita, ¿no? Reflexionar también es importante que hagamos una reflexión de cómo ha ido nuestra relación trabajando. Ha estado con altas y bajas. Que hagamos realmente la conciencia de, a ver, ¿qué cosas he tenido? He tenido cosas buenas, he tenido cosas agradables, ¿cuál ha sido mejor? De repente hacemos un listado de lo negativo, pero cuando queremos hacer un listado de lo negativo, ah, pero, pues es bonito. Dirían, es buena gente conmigo, de repente es esto. Entonces buscamos justificar. Entonces aquí sí es muy importante que hagamos ese listado de lo que no nos gusta y hacer de verdad que quede claro que esa persona no va a cambiar. ¿No? ¿Por qué? Porque no le interesa cambiar y además él no está mal el otro o la otra, si no es el caso. Los que estamos mal somos nosotros por estar en esa relación. Araceli, gracias. Es agradable verte. Ah, porque dicen aquí compartan, chicas, dice Araceli, porque es agradable conocer testimonios diferentes efectivamente. Rashi Rangel, enhorabuena. Gracias, Rashi, igual para ti. Entonces aquí es importante darnos cuenta en la parte negativa y ver aquello que no nos está dejando esta relación. Aquí es importante que nosotros empecemos a trabajar nuestra autoestima, que empezamos a valorarnos, a ver que somos seres íntegros, completos, que no necesitamos al otro que nos complete. Yo alguna vez oí que decimos que es que yo para ser feliz necesito a la otra persona, ¿no? Si yo junto mi infelicidad con la infelicidad del otro, ¿qué voy a hacer? Doblemente infeliz, porque voy cargando la infelicidad del otro. Aquí lo importante es que yo sane mis heridas, yo vea aquellas heridas que traigo porque tenemos muchos aprendizajes de repente medio erróneos desde mi perspectiva y de repente así lo seguimos haciendo, ¿no? Vamos fomentando toda esa parte. Entonces aquí hay que aprender a que yo soy íntegra, completo, que sí me puedo complementar con el otro, pero tampoco puedo permitirlo, ¿no? También tenemos que aprender a dejarlo ir. Y como cuando dejamos ir, yo les comentaba hace rato lo del alcohólico, ¿no? El alcohólico o una adicción como la que sea, también genera un síntoma de abstinencia porque empezamos a tener ansiedad. Híjole, ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. No, ¿qué estar haciendo? Y empezamos a estar ansiosos, ¿por qué? Porque ya no estamos con el otro. Nos sentimos que, bueno, se nos parte el alma y el corazón. ¿Por qué ya no lo veo, ya no la veo? ¿Qué voy a hacer sin él? Porque además nos preocupamos nosotros por ellas o ellas, ¿no? Pensamientos obsesivos de esa persona. Estamos pensando, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo van? Y estamos todo el tiempo aquí con el chiste, aquí y aquí, ¿no? Nos odiamos por haberlo dejado ir chistas. ¿Por qué lo dejé ir? Ese buen hombre, no voy a encontrar otro como él. Y demás. Y nos arrepentimos, nos enojamos y decimos, esto no es posible. Pero es parte del síndrome de abstinencia. Es una adicción, es una codependencia. Se empieza a recordar todo lo bueno, lo que les decía hace rato, todo lo bueno y se me olvida el resto de lo malo, lo que me hizo, ¿no? Entonces, aquí es importante que empecemos a manejar esto, ya. Y bueno, sí, es bueno, porque además todos tenemos algo bueno. Pero a lo mejor no es que sea malo, simplemente no era para nosotros o no es lo que nosotros queremos como una relación de pareja y una relación sana. De repente podemos dejar de dormir, nos sentimos insomnio, porque empezamos a pensar en él. Ay, que si estuviera conmigo, a lo mejor ya estaríamos haciendo esto, de lo otro, todo. Entonces, hay que pensarle muy bien, chicas o chicos, porque esto no es privativo de las mujeres. Aparece la necesidad casi así como de irlo a buscar o de irla a buscar. Y ahorita con las redes sociales, ¿qué hacemos? Buscamos y nos metemos. A ver qué publicó en Facebook, a ver si me extraña, a ver si esto, queremos mandarles mensajitos, queremos mandar correos. Entonces, aquí es importante que hagamos esa parte de aceptar esta parte de mi síndrome de abstinencia o de mi abstención de esa persona y podamos ir manejando otras cosas que sean importantes. Y de verdad, chicas o chicos, y de repente puede ser que digan, no, no aguanto. Y al final digo, no, pues sí le voy a hablar. Le voy a mandar un mensaje y a ver qué pasa, ¿no? O bueno, pues podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Así no terminamos nada. Pero sí es importante que aprendamos a cerrar ciclo, a cerrar esta parte. Y si vuelves a caer, no te angusties. No pasa nada, ¿sí? Pero también si ya no eres feliz en esa relación, ve la dejando otra vez y hasta que sanes y lo puedas hacer. Trata de, en la medida de lo posible, contacto cero. Ya que superaste el síndrome de abstinencia y dijiste, bueno, ahora sí ya, ya no voy a volver a caer y demás. Entonces, trata de evitar el contacto. Esto es muy importante. Y también es importante que aprendamos a estar solos. Porque de repente dicen que un clavo sacó otro clavo. Pero no es cierto. Yo digo que un clavo, un clavo, al meter otro clavo hace el agujero más grande. Entonces, aquí es importante no buscar otro clavo ni nada. Hay que aprender a estar solos. A que nosotros podamos estar solos, al gusto, que a veces analicemos qué es lo que queremos para nuestra vida. Puede haber gente que diga, bueno, yo solamente no quiero pareja, quiero estar bien, estoy tranquila o estoy tranquilo solo. Más adelante ya veremos, no es tampoco obligatorio socialmente hablar, o sea, personalmente hablando, aunque socialmente hablando, nos digan que sí es importante tener una pareja. Aquí es decisión de cada uno de nosotros. Que lo hagamos. Que hagamos esa parte de los ejercicios de estar bien. Porque cuando no cerramos un ciclo, por eso es la parte de aprender a estar solos. Cuando yo no acabo de sanar mis heridas anteriores, vengo arrastrando y vuelvo a caer en otra situación que no es agradable tampoco para nosotros. Entonces, es importante esto. También es importante que empecemos a volver a la vida. Que empecemos a hacer las cosas que nos gustan. Que bueno, a lo mejor no es muy agradable ir al cine solo. Bueno, aunque ahorita no hay cine, pero bueno. Este, pues, ¿por qué no? Ir a caminar, ir a una plaza solo o sola, ver las cosas que hay. Cuando se pueda, por favor, ahorita no se puede. Pero simplemente disfrutar las cosas. Que podamos hacer las cosas que nos gusten, que nos llenen. Leer un libro. No sé. Hacer cosas bellas dentro de nosotros. O como les decía hace rato, tomar el curso de gastronomía o de pastelería, repostería, no sé. Algo que nos llene y que de verdad nos haga felices, pero a nosotros. Esto es muy importante para que salgamos de la codependencia. Guadalupe Escamilla también nos escribió bendiciones para todas. Igualmente para ti, Guadalupe. Entonces, aquí, esta es una parte de lo que estamos viendo. ¿Sí? Ahora, yo también quiero decir que hay algunas situaciones o algunos elementos para que podamos mantener una relación sana. Una de las partes que es importante para una relación sana es el amor. Pero el amor primero hacia uno mismo. Porque como les decía hace rato, si yo no me quiero a mí misma, ¿cómo puedo querer a otro? ¿Cómo puedo querer a otro? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, aquí es importante que nos manejemos con el amor a mí misma. ¿Por qué? Porque así yo no voy a permitir que el otro, sea quien sea, sea mi pareja, sea mi hermano, sea mi amigo, sea mi amiga, sea mi primo, sea mi jefe. ¿Sí? Nos falten al respeto o al amor que nosotros entretenemos. Con el amor que yo tengo, entonces, no. ¿Vale? La confianza también es importante. Si yo desconfío de la otra persona es porque yo estoy insegura de mí misma. Entonces, aquí es importante la confianza en mí y también en el otro. Que le tengamos confianza. Porque tampoco podemos estar cada cinco minutos, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿qué hiciste? Oye, ¿qué estás haciendo? Entonces, eso asfixia. Entonces, aquí, si yo no confío en el otro, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Este es uno de los pilares también de esta parte de una relación sana. El respeto básico. Yo a mí, de repente, he oído parejas que se perdón por la palabra, que se mientan la madre y son felices. Entonces, ahí, ¿dónde está el respeto? ¿Sí? Cuando ya en cualquier relación se falta el respeto, ya no va a funcionar esto, ¿no? Desde el momento en que yo le digo a mi pareja, hermano, tío, hijo, o como se llame, que es un tonto, por decirlo menos, ya le estoy faltando al respeto. Entonces, si ya no hay respeto, se pierden muchas cosas. Entonces, es bien importante el respeto en cualquier relación. Y aceptación. Aceptación, pero desde mí misma, ¿no? La aceptación de que yo me acepte que soy un ser con cualidades, defectos, pero también sé que soy perfectivo. Me puedo perfeccionar, pero si yo lo deseo, y en la parte que yo desee perfeccionar. ¿En qué parte quiero yo mejorar? Entonces, estos son los pilares de una relación sana. Amor, confianza, respeto y aceptación. Estas son parte bien importante de todo esto. Y entender que tú eres tú, yo soy yo. Que podemos ir compartiendo, como les decía hace rato, el camino de la vida, compartirnos, ser compañeros de vida, pero que también tenemos unas partes independientes y que podemos estar haciendo las cosas solos, ¿no? De manera independiente. Dice Araceli, yo otra vez, ahora me dicen que soy rebelde, hago cosas que dejé de hacer, cosas que me agradan y me siento a gusto. A ver, pero la sigues haciendo, Araceli, hago cosas que dejé de hacer, pero me agradan y me siento a gusto. Entonces, yo quiero entender, Araceli, que tu pareja te dice que eres medio rebelde porque tú te vas a hacer de tus cosas, ¿no? Pero si a ti te agradan, eres feliz así, qué padre, ¿no? Qué padre que puedas hacer lo tuyo sin... Yo también me manejo en esa parte. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan y mientras no dañes a un tercero, entonces lo que hagas está bien. No pasa nada, ¿sí? En mi persona. No hago cosas que deje de hacer, cosas que me agradan y me siento a gusto. Tú haz lo que te haga feliz siempre y cuando no dañes a tercero. Eso es también una ley de vida. Como pintarme el cabello. A poco no les gusta que te pintes el cabello. Fíjense en algo tan simple a veces. Y pues, bueno, es el gusto, ¿no? De cada uno. Entonces, hay que ir ahí viendo. No sé, chicas, ya casi es tiempo de despedirnos. Díganos si tienen algún comentario, alguna duda al respecto porque ya les dije hace rato que luego agarran y ya que nos fuimos, nos mandan los mensajes. Entonces, bueno, aquí esperaremos un minutito. Entonces, este, espero de verdad, chicas, que les haya servido. Y chicos, porque les digo, esto no es privativo de las mujeres, no es privativo de los hombres. Le damos aquí a la rebelde, ¿no? Que no es cierto, no eres rebelde, pero sí. Hay que hacer las cosas. Y además también hay algo que es bien importante en las relaciones humanas. Aprender a negociar, ¿no? Porque tampoco vamos a estar de acuerdo siempre en todo lo que el otro quiere. Entonces, aprendamos a negociar también. Eso es importante. Y aquí a lo mejor, Araceli, es negociar, oye, ¿en qué te afecta, no? O por qué no te gusta. Y platicarlo y ver de qué manera solucionan, porque tampoco es pelearnos con el otro. Porque aquí, yo no sé si sea tu esposo o sea tu novio, Araceli, pero aquí también es importante esto. Que nosotros, si es tu novio, corre. Si es tu esposo, es negociar. Porque tampoco nos vamos a enojar por el primer conflicto que tengamos. Ya está el divorcio y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, chicos y chicas, aprendamos también a elegir esta parte de nuestros compañeros de vida, nuestros compañeros del camino. Antonia, muchas gracias por tu comentario. Entonces, chicos y chicas, ya que no quieren, les voy a compartir una última frase que dice, hay que saber distinguir entre tener ganas de disfrutar tu vida con alguien y necesitar a alguien para disfrutar de tu vida. Cambia totalmente el contexto. Yo no necesito a alguien. Tengo ganas de tener a alguien para disfrutar la vida, pero no necesito a alguien para disfrutar. Ya de por sí hay que disfrutar. También hay una frase que luego me gusta mucho que dice, este, no es lo mismo quererte porque te necesito, que te necesito porque te quiero, ¿no? Es algo sencillo, pero dejas de ser, aquí está, tú misma, dejas tu esencia que a fin de cuentas así te conocieron, creo yo. Efectivamente, a veces cuando nosotros empezamos a ceder, vamos perdiendo esa parte de lo que nos gusta y se va apagando la relación. Por eso es importante que hablemos. Para mí es básica la comunicación en cualquier relación, que podamos estar hablando, a ver, es que no me gusta, ¿en qué te afecta? ¿Por qué? Entonces no podemos perder la esencia de lo que somos. Aunque así es cierto, nos decía, cuando yo estaba en la universidad, tuve un maestro, que nos decía que cuándo hemos ido nosotras como chicas a una cita sin bañarnos, por ejemplo, cuando estamos de novias, ¿no? Y los chicos, lo que les decía hace rato, si a la novia le dicen, no, no fumes, pues la pastilla, se la van los dientes antes de verla y todo, aunque ya la dejan y fuman, ¿no? Entonces también es esa parte un poquito de que somos medio hipocritones cuando somos novios. Creo que ahorita nosotros ya estamos, la mayoría, no sé, tenemos cierta edad, somos un poco maduros, como para que aprendamos a ser como realmente somos. No andemos con situaciones así que de repente no nos afectan porque, como dice Araceli, o sea, si me conoció, así era yo, entonces, ¿por qué ahorita nos sorprendemos, no? O sea, hay que tratar de ser, no perder nuestra esencia porque efectivamente de repente la luz se apaga. La luz se apaga y dice, no, es decir, no, ya no me acepta o no te quiere como soy, y ahí nos vemos. Pero eso es cuando tenemos la autoestima más o menos bien, cuando no andamos esperando que el otro o que nuestra vida dependa del otro. Eso es cuando ahí ya no se vale, ¿no? Porque entonces ya nos estamos entrando nosotros y la relación ya no es sana. Ay, Gabriela, Gabi Gaitán, hola, buenas noches. Yo no sabía que era codependencia. Es un paso fuerte detectarlo. Cuesta trabajo detectarlo, pero cuando haces conciencia de la situación, ahora yo no les digo, por ejemplo, en una situación de que estén casados, por ejemplo, y que digan, ay, no, como soy codependiente vamos a divorciarnos. Pues no, tampoco. Hay tratamientos, hay terapias, hay manera de solucionar y buscar la manera de arreglarnos si queremos que esto funcione, porque para que una relación funcione se necesita de dos, no de uno. Entonces, vamos a salir adelante, chicos. Y chicas, hagamos lo mejor que podamos para nuestra vida. Y pues, bueno, si ya no tienen algún otro comentario, qué gusto que hayan estado con nosotros. De verdad que hayan sintonizado cáncer de mama México. Estamos aquí para servirles. Cuídense mucho. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Acompáñenos la próxima semana. Vamos a hablar del amor. Ojalá y nos puedan acompañar. Cuídense mucho. Y, Gaby, qué gusto saludar. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.